Es una iniciativa que surgió el año pasado, en el año 2015, de generar un intercambio con nuestros hermanos de Río Cuarto, con el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, para estrechar lazos de intercambio académico, de investigación, de extensión, y avanzar en convenios, en trabajo conjunto. Y en este sentido se estará debatiendo o reflexionando sobre el rol del geógrafo. Sí, un poco esa es la idea, el rol del geógrafo en la provincia de Córdoba. La Universidad de Río Cuarto tiene mucha más trayectoria en la carrera de geografía. Nuestra carrera en la Universidad Nacional de Córdoba tiene recién 12 años, entonces estamos un poco abrevando la experiencia de Río Cuarto para trabajar en conjunto sobre la geografía de la provincia de Córdoba. Queremos avanzar sobre los planes de estudios, revitalizarlos, ver si podemos actualizarlos, para ajustarlos a la realidad tan cambiante de los territorios, y también avanzar sobre proyectos de investigación, de extensión, viajes institucionales, todas esas cuestiones que tenemos en la agenda para hoy. En el caso de la Universidad de Córdoba, ¿vas a estar analizando el profesorado en geografía? Claro, también eso queremos compartir con Río Cuarto, que tienen más experiencia en profesorado. Nosotros no lo tenemos todavía en funcionamiento, tenemos solo un proyecto y quisiéramos tomar toda la experiencia de Río Cuarto para poder lanzar un profesorado.